Continuamos hablando con Sergio Comas, vamos a ver al señor Fernández de Cosío que busca culpables para explicar el éxodo y bueno, él además de vice-ministro primero de Relaciones Exteriores es el especialista en los temas norteamericanos. Adelante. Existen factores extraordinarios y podrían decirse que artificiales que influyen en esa emigración. En primer lugar está el bloqueo económico, que es una política que dura más de 60 años y que es una política dirigida expresamente a deprimir los ingresos, a generar pobreza, hambre y tratar con eso de provocar un cambio político. Y naturalmente eso provoca un estímulo a la emigración, a las personas que quieran abandonar ese escenario. Hay un segundo factor, que es una política activa de estímulo a la emigración cubana por vías irregulares que ofrece en la frontera de los Estados Unidos un trato privilegiado singular para el migrante cubano por razones políticas. La culpa de mi fracaso la tiene siempre el vecino exitoso. A mí me enseñaron en las escuelas, yo recuerdo que lamentablemente en las que me maleduqué allí, que la culpa de lo que pasaba antes del 59 la tenía la relación con Estados Unidos, nos habíamos liberado de esa relación con los Estados Unidos y ahora resulta que la culpa la tiene la no relación. Es una contradicción muy obvia. Esto es lo que estábamos hablando de la ofensiva diplomática directa sobre una administración que está involucrada en muchos temas complejos. Coop pasa a ser uno menos, pero de cierta manera la guerra en Gaza y la de Ucrania le quitan una presión al tema, a la relación con Cuba, que se ve como un mal menor. Y fíjate que ellos lo interpretan también, que han promovido aquí en Palenque, en el estado de Chiapas, este evento donde ellos están estructurando el mensaje que ANLO le debe transmitir a Biden ahora en la reunión de California que se hace en noviembre. Y todo tiene el mismo denominador de que las políticas injustas de Estados Unidos, fíjate, en el caso de Cuba es el bloqueo, pero en el caso de los otros países que no tienen ningún tipo de embargo económico, son causas también de Estados Unidos, es increíble y no es cierto, pero como un denominador tienes, si tú comparas Cuba y Venezuela, el efecto destructor de las políticas centralizadas es el mismo. La economía es devastada completamente y tienes un Díaz-Canel que ha tenido que recurrir a personalmente ponerse delante de una cámara, dar una explicación ligeramente autocrítica, aunque trató de decir que las MIPIMES, que son paraestatales, son de cubanos que quieren el desarrollo de Cuba y se quedó sin justificación aun cuando la periodista, que es muy conocida de River como una de las más oficialistas, fundadora de la Mesa Redonda, le hizo una pregunta sobre temas económicos y él estuvo muy airado explicando de que la situación económica se dé más bien al bloqueo. Arlen Rodríguez, ¿no? Sí, ella misma. ¡Gracias! Gracias por ver el video.